Nada, oh, 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 nada personal Nada, oh, oh, nada personal Y se lo puede pensar, que estaba un río De tanto silbola cayó dormida Nada, oh, oh, nada personal Nada, oh, oh, nada personal Nada especial Sinceramente, sería tan bueno tocarte Pero es inútil Tu cuerpo, que te plantes No encuentro nada Nada, oh, nada personal Nada, oh, oh, nada personal Nada, oh, nada personal Nada, oh, nada personal Nada, oh, nada personal Oh, 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 nada personal Nada, oh, 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 nada personal Oell, oh, oh, nada personal ¡Gracias!